esta tarde ya pues ya es tarde andamos en el super otra vez del norte vamos a algo para calentito que tiene mucho frío la mar y su obsesión por las por las por los aderezos aquí anda gastamos todo el aguinaldo y ahora necesitamos uno de por qué no se da mojando de esos que somos nosotros y adiós a ver de este nuevo mira este que me voy a encontrar a verlo si te pido molido de cilantro está bien cuánto vale 44.90 vas a gastar 44.90 de tu dinero para comprar eso neta y tú que quieres el equivalente no compramos el espagueti no compramos el espagueti no nos vamos a buscar el espagueti pues ahí lo traes en la mano otro que me encontré a ver mango habanero habanero se me suena bien yo aquí traigo esto voy a ir a preguntarle a alguien que si no hay crema de trigo que no encontré acá a ver ven aquí si vas a venir conmigo ah mira te ando este carrito carlo vente si aquí aquí ando ven aquí debe estar pero parece que no hay o sea no 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 veo voy a usar una de estas por si acaso o sea 7.90 y y 18.90 esta bien en bolsita está en bote tómela tómela eric acabo de encontrar para que lleve esa avena pues yo la avena vale 7 pesos en la casa hay ah pues o sea sácala eric acabo de encontrar una mostaza con miel no me gusta bien barata vamos a preguntar que si hay pregunta si hay la medicina aquí no se me olvide comprar el mertiolate no pero aquí está una mira 50% de descuento si mira una de esas una media crema si hacemos unos tacos de aguacate otra vez ay no quiero nada quiero algo de caliente señora no se si hay crema de trigo en donde super delador te recomienda si vas a salir de casa cierra bien puertas y ventanas allá lo último ya busqué no 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 hay pero si venden por regular si si ha habido allá lo último no? donde está la avena? es que por allá acá no vas a ir puro barato y ay si si y ese y ese cuánto vale el pinol? el pinol? el pinol? el pinol? ese pinol es el que se usa también para trapear no es ese pinol? no pinol de flor es que yo pensé que como flor como el del fabuloso puede hacer feliz a tu nariz no y donde esta? que? forara que embargo esta embarazo la postesar Vamos, a ver, me voy a llevar eso, me voy a llevar todas esas cosas, gracias, sí, vente, por acá, acá está el chocolate abuelita. ¿Dónde? Ah, pues sí, no, no venden suelto aquí, ni que fuera tienda, tiendita. Ah, es que vi a este y yo, mirate una taza de regalo, ¿estará bueno? ¿estará bueno? Pero no es abuelita, es... Es Ibarra, como el viejón que nos invitó a la quinceañera. Ey, ven Ricky Van. Ah, qué curada, ¿cuánto vale? 62, no, pues mejor me pongo una tapioca ahorita ahí en el de este, ¿cómo se llama? En el astro. No, ¿verdad? ¿No apareció? Ah, no, pues. Ah, pues porque pides mucho, ahora que llevan todo el día, tienes las tiendas. ¿Qué quieres? Vamos a ir a otra tienda, ven, vamos a ir a otra parte, ven. No, llévate, no, 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 no traigo. No, 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 Ricky, voy a chocárrate, no, dámelo. Que no, 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 que te lo compre tu mamá. Que te lo compre tu mamá, no te voy a comprar, chocárrate yo. Ah, no baja Voy a pagar con tarjeta, ¿qué te parece? Me parece Mal ¿Le pareció mal? No, no es perfecto Oye, ¿puedo retirar dinero? No, eso sí no ¿Por qué? No tenemos ese sistema No, pinta Ahí no pinto ¿No hace? No Así nomás quedó Gracias, hoy te debo porque no traigo dinero Vale, gracias Ya tú sabes ¿Cuánto vale? Tengo 5 pesos una tarjeta porque ahorita la tarjeta da 25 Si me alcanza la puedo comprar, si no no Espérate, no, ahí viene el muchacho Mira Muchacha, ¿no sabes cuánto cuesta el mertiolete más o menos? Levántate Erick Iván, levántate Me las compro nunca y voy a ver a Erick Iván La cara que pone Erick Iván, ¿quieres uno de estos? ¿Por qué? Pues en igual de chocolate Sí ¿Y un mertiolete a un día a mi tarjeta? Ah, espérame, déjame ir a verlo De barato Tengo así Espérate, ¿cómo me voy a pagar los prepuestos? Bueno, no, 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 está bien Voy a pagar el driver nomás 11, 11, 13 y 18 No, no, está bien, está bien No más de la suelta ¿Cuánto tienes la tarjeta? Voy a buscar un realmente barato No me alcanza No los puede dejar en 5 Esa es el bebé Ahí está, lo dejo Con los 20 pesos con los que trae el pantalón Ah, esa es otra La madre se encontró La madre se encontró 70 pesos Que estaban tirados en la basura Ella me nace Que yo tiré en un ticket Y ella en vez de avisarme No, no Se amas y jode ellos Los agarró Ahí la verás Detérmelo así Mira, a ver si te acuerdas de algo, mira Mira Oh, ¿te acuerdas? Eh Vale, vale Voy a ir Vamos a ir enfrente al Dr. Jimmy Para ver si hay Para ver si hay Un mertulate que cueste 6 pesos Dame dinero Vamos Vamos a ir a buscar el mertulate Ahí, a farmacias similares Aquí están las mallas Ay, el bebé Ay, la nenorra Está tomando herder Está rico, hijo A ver Aquí venemos y conmigo En vivo En directo rumbo al mertulate Es que me salió Pues no sé, aquí estamos en el medio De todos ¿A qué hora seguimos nosotros? Oiga Vamos a pasar, espérenos Ay Aquí en Huayma Son muy amantes de hacer estos hoyos en la calle Para la carretera O para Digo, para los Para los cables o algo Buenas Andamos buscando un mertulate Realmente barato Tengo puro mertulate blanco ¿Cuánto vale? El sable Buenas noches Buenas noches Puro mertulate blanco hay ¿Que no la misma? Pues no, que no Para el pie ¿El mertulate blanco para qué es? No sé ¿Para qué es el mertulate blanco? Es igual que el otro Para lo mismo que el otro ¿Cuánto vale? Me puede decir No más el precio Sí, porfa Primero ¿Mamá te paga? ¿Mamá te paga? ¿10 pesos? 10 ¿Está bien? ¿Puedo comer? Sí ¿La comer? No Nada, ¿no? ¿Mamá me corta? No, te me calma ¿Mamá me corta? Gracias Mira, te estás ensuciando todo Mejor empílatelo Bueno, pues aquí seguimos En vivo Para todos ustedes ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Sí Está bien olivas Este Ay, no lo vayan a machucar Por favor Mira, cerro ya Con el Con el de este Vamos a colocarlo de acá Porque esto quiere ser espiñado Ahora Uno que me quiere machucar acá atrás En este momento le enfoco Para que vea las placas Si me machuca ¿Qué venden ahí? ¿Chucherías? Vamos a comprar una nanaja O una mandarina ¿Qué es? Ay, ya no te voy a comprar nada, Iván Y a ti tampoco, Erick Si no, menos compras No tú, Mary Diez pesos Que me has dado ¿Es mandarina o qué? No es ¿Qué vas a comprar? ¿Yo? ¿Eh? Nada Nada, ahora va a un piso Ahí está, vendo, pues venden Pues venden churritos Saberitas Vámonos, no, vente Vamos a ir a hacer eso a la casa Cuidado con el globo Ahorita vamos a volver Regresamos